Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Vicentro TV y La República. El plan para desactivar la Diviac avanza a toda máquina. Fiscalía intenta detener a Harvey Colchado y allanar instalaciones de la Diviac. La jueza del segundo juzgado de investigación preparatoria de surco del Poder Judicial, Enma Peña Ortiz, declaró infundada la solicitud de la Fiscalía para detener al ex jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, Diviac, Harvey Colchado y tampoco allanarán las oficinas de la mencionada área policial porque esto es lo que había pedido la Fiscalía. El requerimiento fue solicitado por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con la Dirección Anticorrupción de la Policía Nacional del Perú, o sea que depende del Ministerio del Interior. Ello a raíz de las declaraciones emitidas por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, sobre unas supuestas irregularidades realizadas en el manejo del presupuesto asignado a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad destinado a la lucha contra la desarticulación de organizaciones criminales. Según información del portal periodístico Epicentro TV, el coronel Harvey Colchado solicitó hace unos días a las altas autoridades de la Policía Nacional permiso para poder brindar declaraciones a la prensa luego de que se conocieran las opiniones del ministro del Interior. Y no le han dado este permiso, por eso Harvey Colchado no ha podido ofrecer entrevistas para defenderse de las graves acusaciones que ha hecho el ministro del Interior. Y bueno, es alucinante que en su afán por anular a la Diviak para proteger a la presidenta, a su hermano y a todos los altos funcionarios corruptos que han sido investigados por esta división, el gobierno señala a la Diviak y la acusa de ser prácticamente una organización criminal. Los que están celebrando en este momento sin duda son las organizaciones criminales de verdad, que cada vez pueden actuar con mayor impunidad gracias al Congreso y al gobierno. Sin embargo, todo va quedando listo para el megajuicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular. A partir de las 9 de la mañana del 1 de julio próximo, o sea, de la próxima semana, la líder fujimorista y fundadora de Fuerza Popular deberá comparecer ante los jueces del 3er Juzgado Penal Colegiado Nacional para responder por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Junto a Keiko Fujimori deben presentarse a juicio otros 48 implicados, 48 en total, más Keiko 49. De ellos, 39 personas son acusadas en su participación directa en los mencionados delitos. Dos son personas jurídicas, o sea, Fuerza Popular y MBB Bienes Raíces, además de siete acusados especiales que recibirán un trato jurídico especial por haber colaborado con las investigaciones que la Fiscalía desarrolló durante los últimos 10 años. Recordemos que este caso comenzó en el año 2014, luego de descubrirse la existencia de falsos aportantes y participantes fantasmas en los cócteles, rifas y otras actividades de campaña que realizó el fujimorismo para las elecciones del 2011. Luego la investigación se fortaleció con la aparición de un correo electrónico en el que Marcelo Odebrecht promovía una cita con la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori y le ofrecía aumentarle 500, que posteriormente el superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, precisó que se trataba de 500 mil dólares. En total, Barata declaró que la constructora brasileña aportó 1,2 millones de dólares a la campaña de Fuerza Popular en el año 2011. La Fiscalía considera que este dinero proviene de la caja negra de Odebrecht, por lo que amplió la investigación por lavado de activos de origen ilícito en organización criminal. En el desarrollo de la investigación a cargo del fiscal José Domingo Pérez, se conoció que el presidente de Credit Corp, Dionisio Romero Paoletti, dispuso la entrega de 3 millones 650 mil dólares a la campaña de Fuerza Popular. En tanto, el fallecido empresario Juan Rasmus Echecopar entregó a Keiko Fujimori y Fuerza Popular otros aportes por hasta 7,6 millones de dólares. El fiscal Pérez Gómez, en base a las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, establece que Keiko Fujimori recibió en total 17,3 millones de dólares de origen ilícito, los cuales lavó utilizando la estructura partidaria y las actividades políticas de Fuerza Popular en beneficio propio. Para lograrlo, habría recurrido a falsos aportes o aportantes fantasmas para permitir que el dinero mal habido ingrese a la contabilidad legal de Fuerza Popular. Bueno, todos recordamos el famoso pitufeo. Esa misma actividad política de Fuerza Popular, de acuerdo con la Fiscalía, habría sido utilizada por la lideresa del fujimorismo para entorpecer las investigaciones a través de leyes especiales en el Congreso e interfiriendo o infiltrando el Ministerio Público. Bueno, también hay que mencionar que Marta Moyano reconoció que le pidió a Patricia Benavides a través de Jaime Villanueva que sacara a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. El juicio puede durar hasta dos años, según los antecedentes de juicios similares, por lo que es probable que se dicte una sentencia antes, durante o después de las elecciones de abril de 2026. O sea que si vuelve a ser candidata presidencial, Fujimori deberá alternar su participación en las audiencias con sus actividades de campaña. Presentan denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por las muertes en protestas contra Dina Boluarte. La Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos a Prode sostuvieron una reunión con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la cual presentaron documentación bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma sobre las muertes registradas en las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Esta documentación de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023, según las mencionadas organizaciones, durante este tiempo se detalla el ataque sistemático al que se sometieron a las personas que salieron a protestar contra el actual régimen. Aseguran que las fuerzas del orden realizaron un uso excesivo de la fuerza desproporcionada e indiscriminada principalmente contra hombres jóvenes e indígenas. Para la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad conforme a lo establecido por el Estatuto de Roma. Por ello, han solicitado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el inicio de una indagación sobre lo sucedido en el país. La directora de APRODE, Gloria Cano, señaló que se ha realizado un informe detallado sobre las 49 muertes registradas en las movilizaciones. En el escrito se examinaron las causas de los decesos de cada una de las personas y los patrones de las lesiones, como impactos de balas encontradas en los torsos y rostros. Asimismo, señalan que las víctimas fueron asesinadas mientras ejercían su derecho a la protesta. La directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, manifestó que el gobierno de Dina Boluarte acusó sin pruebas ni fundamentos a las personas que salieron a protestar en su contra, calificándolas como terroristas. Además, indica que con la información recogida hasta el momento, se revelaría la existencia de disposiciones y recursos realizados por las autoridades del Ejecutivo de Boluarte para que la represión tuviera como objetivo acabar con las manifestaciones a cualquier costo. Bueno, como en el Perú campea la impunidad, la presidenta deberá enfrentar a la justicia internacional por las muertes durante el estallido social contra su gobierno. Y en el Congreso se están impulsando mociones de censura contra los titulares del Minedu y del Ministerio de Inclusión Social por el caso de la violación de niñas a Guajún. La congresista Ruth Luque, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, impulsa una moción de censura contra los titulares del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables luego de que ellos no asistieran a la citación para responder por los casos de violaciones de niñas a Guajún. Las parlamentarias que suscribieron la moción son a la fecha Ruth Luque, Susel Paredes y Flor Pablo. De acuerdo con el documento, se busca la censura de Morgan Quero y Ángela Hernández por discriminación en agravio de los niños y niñas de las comunidades nativas a Guajún y Guampis y por no acudir ni dar cuenta a las comisiones del Congreso de la República pese a la gravedad de los hechos. Además de ambos ministros, los que no asistieron a la Comisión de Pueblos Andinos este 25 de junio fueron los titulares de Salud César Vásquez y Cultura Leslie Urteaga. La presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, Esmeralda Limachi, criticó la falta de acción de las autoridades pertinentes para establecer acciones que permitan encontrar y sancionar a los responsables de estos abusos. Agregó que ha solicitado información a los ministerios correspondientes y ha exigido que se tomen medidas inmediatas. Es increíble que los ministros Quero y Hernández sigan en sus cargos como si nada después de haber justificado las violaciones a menores de edad que además fueron contagiadas con VIH. Su permanencia en el cargo es solo una muestra de la cultura de la violación en la que vivimos. Y resurge la teoría del fraude electoral tras declaración de Salatiel Marrufo. Esta es una nota de Epicentro TV. La teoría de un presunto fraude electoral ha resurgido luego de la publicación de las declaraciones de Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, quien ha señalado que Perú Libre, a través de Dina Boluarte, habría manipulado las impugnaciones presentadas tras la segunda vuelta electoral por Fuerza Popular en el Jurado Nacional de Elecciones para ganar las últimas elecciones presidenciales. Bueno, para comprender mejor debemos remontarnos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 6 de junio de 2021, cuando tras una diferencia mínima de votos, Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori. Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular denunció la existencia de fraude, por lo que dio inicio a un proceso de revisión y pedido de anulación de actas. Perú Libre hizo lo propio, pero con una cantidad menor de solicitudes. Al día siguiente, dice Marrufo, que asistió a una primera reunión con el equipo de Perú Libre en una vivienda de propiedad de Grica Asayac, ex colaboradora de Dina Boluarte, ubicada en la avenida Bolivia, en el distrito de Breña, en donde fueron convocados varios abogados que se dedicarían a la absolución y nulidad de impugnaciones. Aquella noche, en una segunda cita con Perú Libre, dice Marrufo, que conoció a Pedro Castillo. Allí mismo, Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de la calle Zarratea, dijo conocer a Richard Acuña, de Alianza para el Progreso, quien presuntamente tendría contacto con el magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Armando Rodríguez Vélez. De acuerdo con la información de Latina, Sánchez habría colaborado en una pasada campaña política de Alianza para el Progreso, por lo que tendría contacto con esa familia. Asimismo, Richard Acuña los apoyaría para que Keiko Fujimori no ganara. Tras la publicación de esta información, Acuña tildó de falsas dichas declaraciones. Según Marrufo, el exalcalde de Anguía, José Nenil, también habría intervenido en esta operación, asegurando el voto del magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, Sanjines Salazar, a través del excandidato presidencial, Andrés Alcántara. Marrufo indicó que la estrategia de llegar a los miembros del jurado fue una orden directa de Dina Boluarte. Asimismo, comentó Alejandro Sánchez que el número uno, haciendo referencia a Pedro Castillo Terrones, ya aseguró el voto del número uno del Jurado Nacional de Elecciones, haciendo referencia a Jorge Salas Arenas. El 9 de junio fue un día crucial, pues se vencía el plazo para que ambos partidos tramitaran sus respectivas solicitudes de nulidad ante el jurado. Fuerza Popular las envió hasta dos días después de la fecha oficial. Sin embargo, la entidad electoral terminó extendiendo de manera excepcional el plazo hasta las 8 de la noche del 11 de junio. De acuerdo con lo señalado por Marrufo, un estadístico le indicó que si se consideraban las impugnaciones presentadas hasta la noche del 9 de junio, tal como lo establecía el jurado, Pedro Castillo podía ganar las elecciones por una diferencia de 120.000 votos aproximadamente. Pero que si se ampliaba el plazo dos días más, Fuerza Popular lo superaría en votos. Como se sabe, aquel 11 de junio, horas más tarde de haber extendido la fecha, el jurado retrocedió alegando que no se había tomado en cuenta el tema de la preclusión de los plazos y la intangibilidad de las resoluciones, por lo que se corrigió dicha resolución. ¿Qué hubiera pasado si continuábamos con el error? Probablemente los actos serían nulos, ha declarado al medio búnker el presidente del jurado, Jorge Salas Arenas. Las investigaciones sobre este caso continúan y según el informe de Latina, serían tres los testigos que han declarado sobre lo ocurrido después de la segunda vuelta. Bueno, y sobre este tema tenemos una entrevista al secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdés, sobre la supuesta participación de Richard Acuña en esta trama que ha resucitado la teoría del fraude. En verdad, sabemos que este es un direccionamiento, en algunos casos una insinuación perversa, porque claro, aquellos que hemos seguido de cerca el proceso electoral del año 2021, podemos advertir claramente cuál ha sido la posición de Alianza para el Progreso, y no solamente de la institución como partido, sino también de la dirigencia nacional, tanto el presidente del partido, César Acuña, Richard, que es también un dirigente nacional de APP, y de todos aquellos que hemos trabajado todos estos años en el partido, intentando construir institucionalidad partidaria primero, en primer orden, luego institucionalidad democrática, y todo lo que eso significa. Creo que los peruanos son conscientes de que Alianza para el Progreso ha mantenido una posición, una posición sensata, una posición, digamos, democrática. Cuando nos tocó saludar al presidente Castillo por su victoria del año 2021, lo hicimos sin ningún tipo de reparos, incluso con el hostigamiento y crítica de un sector importante también del país, a quien respetamos, por cierto, pero dentro de la perspectiva, dentro del universo democrático del país, o el ecosistema democrático del país, creo que no quedaba otra opción. La democracia no es otra cosa más, digamos, que la posibilidad no solamente de discrepar, sino también saludar, intentar construir consensos, y sobre todo darle, como siempre decimos, de Alianza para el Progreso, un orden institucional al país, que es lo que más necesita, sobre todo en los últimos años. Yo quiero preguntarle algo, a ver, como para que hagamos memoria, porque es que la memoria es frágil. César Acuña estuvo con Keiko Fujimori en segunda vuelta, ¿eso es así? Pero por supuesto, claro que sí, incluso hicimos una conferencia conjunta entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, llamando a nuestra militancia y a los peruanos a votar, digamos, por esa opción. Entonces, le quiero preguntarle, ¿es posible, solo si es posible, que en segunda vuelta César, padre, estuviera con Keiko Fujimori, y una vez que vio que salió el resultado del conteo rápido y vio que era bastante probable que efectivamente Pedro Castillo hubiera ganado, le hubiera dicho a su hijo, anda, ayúdale a Pedro Castillo a garantizar que le respeten sus votos? ¿Eso es posible? No, eso es imposible, diría yo. Primero, por el perfil democrático que tiene el presidente César Acuña de nuestro partido, y está a la vista. Creo que en los últimos gobiernos, en los últimos periodos, Alianza para el Progreso ha apoyado a todos los gobiernos. Y eso a veces es criticado, malentendido. Nosotros lo entendemos desde Alianza para el Progreso como, digamos, la responsabilidad, el deber constitucional que tiene todo demócrata, no solamente en respetar los resultados, sino también respetar a la autoridad que representa a los 33 millones de peruanos. Y sobre todo darle la posibilidad de que gobierne de una manera, digamos, tranquila, sin mayor crispamiento o crispación, y que tenga estabilidad. Entendemos a la estabilidad como la única forma de revertir y solucionar los grandes problemas que tenemos en el Perú. Pareciera, Clarevira y Daniel, que hay ciertos actores que lo que buscan es que en el país siempre exista un caos, que exista enfrentamiento, que exista polarización. Y eso es lo último que buscamos en Alianza para el Progreso. ¿Y sabes por qué? Porque aspiramos en algún momento a ser gobierno como partido político. Y sabemos que dentro de un país, dentro de una nación, siempre van a haber, digamos, posiciones y contraposiciones. Y creo que cualquier estadista, cualquier representante de los peruanos, lo que debe tener, digamos, como regla especial, importante, premisa fundamental, es la unidad de todos los peruanos. Y eso importa por convocar, por abrir las puertas, por llamar a todas, digamos, las líneas ideológicas del país y buscar esos puntos que de repente nos puedan unir y mirar más allá, digamos, de los intereses personales, particulares o extremos. Ya la experiencia y la historia reciente del Perú nos está pasando la factura, nos está haciendo recordar de qué oportunidades hemos perdido en las últimas décadas para acabar, por ejemplo, con la pobreza en el Perú, que cada vez es más alta, para acabar con las brechas que hay diversas en agua, en desagüe, en falta de trabajo digno, en una educación que la sabemos y la conocemos todos, igual que la salud, y teniendo tantos recursos, es decir, en un país, digamos, potente en todas las circunstancias y en toda la extensión del término. El rol de APP, digamos, es un tema de otra entrevista, de otro cantar, de otra mesa o de otras aguas, pero en este caso concreto, en este caso concreto, sobre todo el rol que ha tenido en actuar con este gobierno, la señora Dina Bolón, pero en este caso concreto, por ejemplo, la atribución o el señalamiento es que el señor Richard Acuña habría sido o habría conocido a uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones quien habría sido su contacto, el señor Rodríguez Vélez, Jorge Rodríguez Vélez, señor Guido. Pero, ya, en este caso concreto, ¿hay un vínculo allí? No, en lo absoluto, ya ha sido aclarado por Richard, a quien conocemos en el partido y a quien creemos, es uno de los líderes más importantes que tiene APP, no ha habido ningún... ¿Y en los líderes está vinculado a la Universidad César Vallejo? Ninguna coordinación, no, en lo absoluto, en lo absoluto, no tiene ninguna vinculación, no ha sido catedrático, académico, no ha habido ningún tipo de relación ni directa ni indirecta, mucho menos con Richard, quien ni siquiera lo conoce, o ha habido un intercambio de, digamos, de conversaciones, y mucho menos en esas circunstancias, digamos, electorales. Lo que sí yo te digo, Daniel y Clarelvira, que somos bastante respetuosos del mandato popular, aun cuando eso a veces nos genere un pasivo, un costo político. Creo que hoy, por ejemplo, hay muchas voces que... Y creo que por ahí más o menos debe ir un poco la intención de esta insinuación y este señalamiento, ¿no? De querer fraccionar, romper, minar, de repente, lo poco que se ha construido, lo poco que se ha avanzado en el tema, digamos, de los consensos. Sobre todo hoy que se avecina la elección de los integrantes de la mesa directiva del Parlamento. Pareciese que lo que se busca es, digamos, quebrantar la confianza, digamos, en las bancadas, en las fuerzas políticas, que han hecho esfuerzos, hay que reconocerlo, digamos, por generar cierta estabilidad. Y eso para nosotros es muy importante, porque vemos y conversamos... Sí, Clarelvira, te escucho. Ya, para traducir eso que usted está diciendo, porque usted lo dice como un dirigente de un partido, yo se lo pregunto como periodista. ¿Usted cree que aquí hay una intención de quebrar la alianza que tienen APP y Fuerza Popular? Primero, descarto la alianza, Clarelvira. En el Congreso hay una pluralidad de ideologías, de posiciones políticas, ¿no? Y esa pluralidad, digamos, de repente es la que enriquece el debate dentro del Parlamento. Lo que sí tenemos nosotros como actitud dentro del Parlamento es buscar los consensos, ¿no? Ver la posibilidad de generar estabilidad, primero en el Parlamento y también en las demás instituciones democráticas del país. Entonces, ¿quieren quebrar ese consenso que ustedes han buscado? Sí, yo creo que lo que buscan en todo caso es desunir y en todo caso minar cualquier tipo de consenso que haya en el Parlamento. Ya lo hemos vivido en experiencias pasadas y creo que eso es notorio, por lo menos para esta parte de la institucionalidad política que representamos nosotros. Por eso es que prendemos las luces de alerta, ¿no? Y en todo caso llamamos más bien al consenso, a la unidad, a generar estabilidad. Ya estamos próximos a un proceso electoral. El año que viene, el año próximo, es un año prácticamente electoral. Entonces, si vamos a adelantar esa crispación, esas crisis que se presentan a veces en el contexto electoral, creo que nuevamente vamos a generar un daño irreparable para todos los peruanos. Como te digo, los que estamos desde esta parte, de caras a la población con quienes hablamos permanentemente en las distintas regiones, nos damos cuenta que cuando hay ese tipo de crisis política... Y se desvía. ¿Qué fue? Está fallando la señal. Sí. Les decía que... Y con lo último. Sí. Aquellos que estamos de esta parte con la ciudadanía y que interactuamos permanentemente, notamos que cuando existen estas crisis políticas, pues las soluciones a sus problemas se retrasan o nunca vuelven o nunca llegan. Y es por eso que hacemos los esfuerzos denodados por intentar tranquilizar, estabilizar al país y darle ese soporte a las instituciones que deben hacer su trabajo. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chau. Chau.